Hay animales que son inseparables, aun cuando están viviendo en la calle. Esta historia nos dejará una gran enseñanza de unidad. Te aconsejo que presten mucha atención. Solo tenemos unas fotos, pero estoy seguro que te llegarán al corazón. Rosa y Bueno fueron abandonados en las calles de Gironda en Francia. Estaban a la deriva con sus cachorros. Fueron rescatados y posteriormente sus crías fueron adoptadas. Pero esta pareja no quería separarse. Sabemos que los perros abandonados se apoyan mucho entre sí. Para sobrevivir las frías calles, al punto de que se hacen inseparables. Bueno, así son estos dos perros. Solo ellos saben lo que pudieron haber vivido juntos y lo han superado. No se quieren separar jamás. Los cuidadores se dieron cuenta que no podían separarlo. Se encontraban en el refugio Animal Association Les Police, DU-33. Hablamos que antes de ser rescatados, eran una gran familia con sus cachorros. Aunque ya sus hijos se fueron con familias adoptivas, ellos se han negado rotundamente a separarse. Así que esperan ser adoptados juntos. Los vecinos de la localidad Charente Maritime fueron los encargados de llamar al refugio para que ayudaran a estos animales. El ayuntamiento fue solicitado para capturar a los perros y cachorros dejados en abandono por sus dueños, lamentablemente no identificables, en las afueras de nuestra iglesia. Después del reporte, encontraron a dos perros adultos y sus cachorros, que han estado vagando desde hace varias semanas, dijo el ayuntamiento de Monguillon en su página de Facebook. Los agentes del municipio, en colaboración con los trabajadores autorizados de la Sociedad de Casa Monguillonesa, han capturado a estos perros en las normas de seguridad y protección animales. No estaban identificados. Después de que los agentes difundieron las fotos de estos cachorros y perros, no tardaron en recibir llamadas de sus futuras familias de acogida para adoptarlos, agregó el ente municipal. Esperamos que Rosa y Bueno sean adoptados juntos para que sigan brindándose el amor que se tienen. Por favor, no separen a esta pareja de peludos. Historias como estas, nos motivan a permanecer unidos a esas personas que realmente han estado en las buenas y en las malas. Ver a Rosa y a Bueno es una inspiración. Recuerda compartir la historia para que más personas puedan aprender de ellos. Gracias por ver el video.